Y cambiando de información, la Comisión de Regidores en Oficialía Mayor del Cabildo de Matamoros, pues encabeza Fabián Vázquez Ortiz, le comento que está trabajando para actualizar el reglamento de adquisiciones del municipio con el fin de ejercer un mejor control en las compras que hace el ayuntamiento. El titular de la comisión aseguró que trabajan de la mano con el oficial mayor del ayuntamiento, Francisco Márquez Cárdenas, para que este reglamento, que no ha sufrido cambios desde 1982, se actualice. Indicó que además de que los reglamentos se harán revisiones a los reglamentos de recursos humanos, Auditorio Mundo Nuevo, Taller Municipal, entre otras áreas que dependan de la oficialía mayor. Por su parte, el oficial mayor Francisco Márquez Cárdenas destacó que todo el trabajo que se está realizando en la actualización de los reglamentos, se hace en comunicación directa con la Comisión de Regidores. Pero por otra parte, el sistema DIF de Matamoros, que encabeza el arquitecto Silvia Guerra de Sánchez, invita a la población que desee realizar el trámite de la Credencial Nacional de Discapacidad a acudir a las instalaciones de la Casa Club para el Adulto Mayor al Departamento de la Integra, en donde los requisitos para el trámite son solicitar y llenar la cédula de registro, presentar constancia médica, que es el certificado de discapacidad, donde se especifique el tipo de discapacidad permanente expendido por una institución pública y presentar original y copia del acta de nacimiento, así como el CURP y comprobante de domicilio. Cabe hacer mención que el trámite para la Credencial Nacional de Discapacidad para los Menores de Edad deberá presentarse con un tutor y una credencial de elector del responsable. En caso de ser extranjero, también se puede presentar una carta de naturalización con los documentos antes mencionados. El trámite se realizará en la Casa Club para el Adulto Mayor, ubicada en la Avenida 12 de Marzo y Leyes de Reforma, Colonias Las Águilas, y para mayores informes se puede comunicar al teléfono 816-3604.